hoy os quiero hablar de las obsesiones y las compulsiones algo que todas y todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida este vídeo nace de la petición de una persona rosa a través de las redes sociales si tú tienes otro tema del que te gustaría que hablara no dudes en dejarlo justo abajo del vídeo en los comentarios y estaré encantada de hacerlo los pensamientos obsesivos son pensamientos que se repiten una y otra vez aunque tú no quieras pensar en ellos y las compulsiones son aquellas acciones que llevas a cabo para quitarte ese pensamiento de la cabeza en esas compulsiones se pueden convertir en rituales cuando acabas teniendo una forma concreta de llevarlo a cabo por ejemplo tengo un pensamiento obsesivo de que me voy a poner enferma por los gérmenes no entonces mi compulsión es lavarme las manos pero acabo teniendo un ritual concreto de cómo debo lavarme las manos tengo que abrir el grifo jabonarme dejar el jabón en su sitio enjuagar me volverme a lavar otra vez así tres veces etcétera lo más peligroso de las obsesiones es que siempre te piden más son como una niña a un niño que ha cogido un berrinche no encima cuanto más les das más te piden entonces en este vídeo os voy a dar unas herramientas para identificarlos por un lado y por otro lado transformar y poder hacer frente a este tipo de situaciones muy bien allá vamos las obsesiones y las convulsiones utilizan unos trucos para manipularnos por un lado nos ponen en señal de alerta si es como si apretar una tecla que dice peligro y todo nuestro organismo se activa aumenta la sudoración la taquicardia nos tensamos y nos preparamos para la lucha o para la huida por otro lado activa el y si y aunque tú sepas que ese pensamiento no tiene ninguna lógica aparece ese fantasma del y si y ahí es cuando te 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 hace presa te hace preso no en la obsesión y la compulsión luego por otro lado también desaparece toda la sensación de que las cosas están bien no empiezas a pensar para qué mal están las cosas me siento incómodo estoy nerviosa y necesitas hacer algo para sentirte tranquila tranquilo que ahí es donde entrarían la compulsión y una vez entrado la compulsión estas obsesiones y compulsiones tienen el poder de este mecanismo que tenemos en nuestra mente de saber cuándo hemos hecho no hemos hecho las cosas pues te lo quitan y por ejemplo aunque te hayas lavado una vez las manos tienes la sensación de que hoy y necesito lavarme las otra vez sí como que no te queda satisfecho y aquí van unos antídotos para estas obsesiones y compulsiones por un lado y súper importante no alimentar esa sensación de estar en peligro lo mejor es entregarte a la emoción no huir de ese agobio de esa de esas sensaciones físicas pero sin alimentarlas con pensamientos negativos esto es de repente me siento en peligro me siento tensa me siento mal bueno lo respiro lo siento y vas a ir viendo como ese esa emoción se va desvaneciendo además de no alimentar la señal de peligro es muy importante identificar esos pensamientos obsesivos que acaban llevándote también a compulsiones y cuando te des cuenta de que te está viniendo uno decir vale esto es un pensamiento obsesivo y así poco a poco ir identificando y poder pararlos cuanto antes mejor hay algunos trucos que puedes llevar a cabo para hacer frente a las obsesiones y a las compulsiones en primer lugar dile no cuando aparezca ese pensamiento de no ya sé que eres una obsesión y no te voy a hacer caso otra opción es posponerla vale ha venido la el pensamiento yo necesito hacer algo no la compulsión pero lo voy a hacer dentro de diez minutos otro truco también que funciona muy bien es irte del lugar por ejemplo estoy en el salón y cuando estoy en el salón necesito doblar la manta porque me está poniendo nerviosa y la tengo que doblar tres veces pues me voy del salón a la cocina por ejemplo otra cosa que también sirve es decir a esa obsesión compulsión que te está haciendo perder el tiempo y si te pide por ejemplo revisar que ha cerrado el coche tres veces hacerlo solo dos veces también puedes divertirte y multiplicar las veces que normalmente lo haces si normalmente necesitas comprobar que el coche lo ha cerrado bien tres veces pues hacerlo seis o hacerlo de una forma diferente o si por ejemplo te pide revisar que has cerrado la ventana siete veces pues perder la cuenta o revisar la ventana contraria sí jugar un poco con eso también sirven cantar esos pensamientos o ridiculizar los de alguna manera no en todo momento es fundamental que te hables con cariño que te digas a ti misma a ti mismo que puedes hacerlo que después de enfrentarte a un pensamiento a una compulsión que te pongas a hacer algo agradable que te entretenga y que pidas la ayuda de la gente de tu alrededor y si es necesario de un profesional de la psicología un terapeuta yo te animo a que si decides transformar estos pensamientos y esas compulsiones empieces con aquellas que te generan menor malestar puedes hacer una lista con todas las obsesiones y las compulsiones que tienes y ordenarlas de las más difíciles de cambiar a las más fáciles y empieza por ellas poquito a poco con estos trucos que te he dado a ver cómo te va y por último a darte cuatro consejos primero no pensar en ellos porque le das más energía número 2 no discutas con esos pensamientos no atienden a razones no sirve de nada número 3 estate atenta atento a ver si esos pensamientos o esas compulsiones se transforman en otras porque a veces nos juegan malas pasadas vencemos una obsesión y una compulsión y de pronto aparece otra nueva así así que estate muy atenta muy atento y como no no tires la toalla tú puedes hacerlo sé que es difícil que es un camino arduo siempre puedes pedir ayuda a tu familia a un profesional no estás sola no estás sola así que adelante espero que estos consejos te sean de utilidad si te ha gustado el vídeo te agradecería mucho que le dieras al like que lo compartas con aquellas personas que creas se puedan beneficiar y que te suscribas a mi canal me despido deseándote lo mejor y mandándote un abrazo muy muy fuerte nos vemos en el siguiente vídeo